Ecuador y China seguirán fortaleciendo su relación estratégica en materias comercial, económica, política y amistosa, sin necesidad de un acuerdo de comercio. Tenemos una relación estratégica con China. China ha sido fundamental en el financiamiento del Ecuador. Sin embargo, digamos, las experiencias que han tenido nuestros países vecinos como Colombia y como Perú, firmando TLCs por doquier, pues nos complica porque estamos en el medio como un sánduche, ¿no? Pero de todas maneras pensamos que no, no son la vía los acuerdos comerciales al estilo TLC para lograr lo que queremos construir en la agenda. La agenda dice cambiar, la agenda dice entender que el modelo no funcionó, pues no volvamos con las mismas recetas. En el marco del 36º periodo de sesiones de la CEPAL, el diplomático ecuatoriano Flores Agreda se dijo optimista de que se pueden reducir los desequilibrios económicos, sociales y ambientales, como lo propone la CEPAL. El funcionario economista ecuatoriano aprovechó además este foro para agradecer el apoyo de todos los países que ayudaron a Ecuador, que en abril pasado sufrió un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter. Con información de la Oficina Nacional de México, Noticias Xinhua.